Ya mis niños, buen día nuevamente. Comencé a grabar antes para darles la información, ¿cierto? Recuerden que el próximo jueves 12 de noviembre vamos a tener nuestra prueba de probabilidades y hoy día vamos a comenzar... No, esto no está en esa prueba de probabilidades. Yo le puse probabilidad y método de conteo porque ese es el nombre. Pero hoy día voy a trabajar un tema que no es difícil de comprender pero debo tener la necesidad de la lectura. Va a ser súper importante que ustedes lean el problema de encabezado, el enunciado verbal y que podamos desmenuzarlo. Se llama métodos de conteo. ¿Por qué se dice probabilidad? Porque hay veces que te dicen... Determine la probabilidad de que este suceso ocurra. ¿Ya? Y como que se mezclan. Pero esto como probabilidad, como método de conteo, no está contemplado en la prueba del 12. En nuestra última evaluación, sí. Ahí va a estar contemplado combinatoria, permutación, variación factorial. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo durante estas clases? Por eso es que comencé tan antes. Ya para que tengamos el tiempo suficiente de verlo lento y paso a paso. Conversábamos con el profe de matemática y combinatoria se percibe dentro de la lectura como el más complicado. Pero yo encuentro que no. Que es al contrario. Porque siempre que partimos con lo más, vamos de menos a más. A veces uno como que se acostumbra. En cambio, si va del más difícil y lo entendemos muy bien, el que viene, uno dice, ah, es más fácil. Entonces es como por un tema interno. Entonces ya vamos a comenzar con estos métodos de conteo. Y vamos a partir con combinatoria. Para poder hacer esto, vamos a ver el objetivo de la clase, que es conocer los métodos de conteo, pero hoy en particular, la combinatoria, cómo se representa, cómo se lee y la fórmula que presenta. Yo traje la información desde las dos miradas. Desde la mirada de la fórmula de combinatoria o como desde el enunciado verbal por cálculo. Entonces les traje la demostración de que ambas formas funcionan para que cada uno pueda tomar y decir, ah, con este método yo quedé cómodo, quiero trabajar con él. ¿Ya? Esa es la idea, que cada uno escoja la forma en que le quedó más cómoda de trabajar. Vamos viendo. Dice así, hay muchas situaciones de probabilidades que ofrecen sucesos múltiples o simultáneos. Cuando un suceso afecta a otro, o sea, lo que hablábamos nosotros, ¿cierto?, se llaman sucesos dependientes. Hasta la semana pasada nosotros trabajábamos con probabilidad condicionada. Y en la probabilidad condicionada a mí me aparece algo que de ocurrir incide o interfiere en otro fenómeno. En ese caso, esos sucesos habrían sido dependientes. Es como lo que yo les decía, si mamá quiere ir a una fiesta, ok, tienes permiso siempre sabiendo que haces tu cama, ordenas tu pieza toda la semana. Entonces hay un suceso que es el condicionante, ¿cierto?, que es el hacer mi cama, hacer mi pieza toda la semana, y está el suceso condicionado, que era el ir a la fiesta con el permiso de mis papás, sabiendo que yo cumplí con esto otro. Ahí hay una dependencia, porque hay un suceso que hace que el otro exista si es que se cumplió una primera parte. Pero en este caso, también lo vamos a mirar desde la otra vereda, de la dependencia de sucesos, cuando yo quiero armar combinaciones, cuando yo quiero establecer ciertos órdenes. Ya, por ejemplo, ¿cuántos objetos son escogidos de una lista, sin devolverlos, cierto? O sea, por ejemplo, yo digo, ya voy a, primero voy a escoger los zapatos, voy a ir por los zapatos primero. Ah, entonces veo de cuántas maneras puedo escoger mi zapato. Y saqué zapatos y ya lo dejo fuera, entonces ahora empiezo a buscar otras cosas. Existen maneras de ordenar esta información, y una de ellas se llaman las combinaciones. Ya, hay una primera parte que se llaman permutaciones, que son agrupaciones en las que importa el orden de los objetos. O sea, yo quiero escoger polera, calcetín, zapato, pantalón, en ese orden, no puede ser en otro. Eso es una permutación. En cambio, una combinación, o la combinatoria, es escoger los mismos cuatro elementos, pero no importa quién vaya primero, quién vaya al final, no es un tema para mí. Yo quiero tener los cuatro temas, las cuatro cosas. El cómo da lo mismo. Cada uno va a poder escoger libremente. En cambio, en una permutación, hay un orden obligatorio que yo debo y quiero cumplir. Entonces, como habíamos recién dicho, dos eventos son dependientes si el estado original de la situación cambia de un evento a otro. Estos eventos dependientes ocurren cuando una acción elimina un resultado posible. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estábamos viendo probabilidades, por ejemplo, trabajábamos el caso de se saca una carta, ¿cierto? Teníamos un mazo de cartas que comenzaban con 52 cartas. Y yo decía, ah, ya quiero ser trébol. Ah, yo soy trébol 13 de 52 veces. Yo saco una carta, la observo y la aparto. ¿Cuántas cartas nuevas quedan en el mazo para observar? Ya no puedo tener 52 porque acabo de sacar una y la dejé afuera. Entonces, ahora en mi mazo van a haber 51 cartas. Y si vuelvo a sacar y la dejo aparte, van a quedar 50. Y si saco y vuelvo a dejar aparte, van a quedar 49. Y así sucesivamente. Cada suceso, cada evento fue dependiente porque su espacio muestral total cambió producto de que hubo una situación primero. El hecho, en este ejemplo de las cartas, de yo haber sacado una carta primero y haberla apartado, hace que la probabilidad de otro evento futuro se vea alterado. Dependa del anterior. El hecho de no devolver la carta se llama elección sin devolución. Si yo digo, ah, ya la vi, listo, gracias. Y la devuelvo al mazo, eso se llama elección con devolución. ¿Ya? Una forma de saber si son eventos dependientes o independientes es encontrar si el resultado eliminado es devuelto. Cuando yo devuelvo el mazo, ¿cierto? O sea, tenía 52 cartas, saqué una, la miré, la dejé aparte, ah, mi espacio muestral cambió a 51. Entonces, estos eventos son dependientes. en cambio, si yo tomé la carta, la vi, dije, ah, sí, qué bien, y la devuelvo, el mazo vuelve a tener 52. Por lo tanto, los eventos previos fueron independientes, porque no se ven alterados. Hasta el momento, ¿se entiende a lo que quiero llegar? Sí, profe, se va entendiendo. Gracias. Sí, profe. Miren aquí, tenemos una situación. En una fiesta, yo voy a sacar cuatro, es como cuando hacíamos el amigo secreto, en una bolsa, he hecho los nombres de las personas y voy a sacar cuatro. Cuatro, cuatro papelitos. ¿Cuál es la probabilidad de que John, Perna, Tocho y Lee que ven en el mismo grupo? Sabiendo que son cuatro personas de un total de, yo no sé cuáles. Sacar el nombre de John, sacar el nombre de Perna, sacar el nombre de Tocho, sacar el nombre de ti. Esos son los cuatro eventos que hay aquí, porque yo quiero sacar cuatro papelitos. ¿Por qué este evento es dependiente? Porque cuando yo saqué el primer papelito, no lo vuelvo a guardar, sino que lo separo. Saqué el papelito y lo dejé aparte. Por lo tanto, cada vez que yo saco un papelito, hay un nombre menos dentro del espacio muestral, por lo tanto, la probabilidad se va viendo alterada. Supongamos que hay diez nombres dentro de la bolsita. Vamos a inventar. Yo saco un primer nombre, lo dejo aparte. Cuando yo vuelva a meter la mano, dentro de la bolsita no van a haber diez nombres, van a haber nueve. Después hago lo mismo. Muevo nuevamente la mano y hay ocho. Meto nuevamente la mano y hay siete. Por lo tanto, las probabilidades se van reduciendo. Se va reduciendo el espacio muestral. Ya va viéndose alterado. Entonces, la probabilidad de que un evento suceda cambia con cada extraída, con cada sacada. Miren acá. Sacas una canica de una bolsa. Yo meto la mano en una bolsa y donde hay dos esferitas rojas, dos blancas y una verde. Meto la mano, saco una bolita y la dejo aparte. Y luego saco otra bolita. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque roja en primer lugar y luego verde? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Si son dependientes o no? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo saqué la primera bolita, la miré y la aparté. Si yo hago una pregunta aquí al comienzo, ¿cuál es la probabilidad de haber sido roja en la primera extracción? ¿Cómo lo calculábamos? Nosotros teníamos que pensar en el numerador como una fracción, ¿verdad? Caso posible, lo que yo quiero que ocurra. Perdón, caso favorable, lo que quiero que ocurra. Y en el denominador, casos totales. Entonces, pregunto, ¿cuál es la probabilidad de haber sido roja en la primera sacada? ¿Cuántas rojas hay en la bolsa? Me están respondiendo por el chat. Dos quintos. Correcto, ¿cierto? Porque hay dos de un total de cinco. Y ahora, yo pregunto, ¿y cuál es la probabilidad de sacar verde en la segunda? ¿Cuánto es mi espacio muestral? Una vez que yo ya saqué una canica, yo no tengo cinco. Ahora voy a tener un total nuevo, que es justamente un cuarto. ¿Cierto? Porque tengo dos rojas, dos blancas y una verde. Entonces, tengo que ser capaz de ir reconociendo, ven que se vio alterada la probabilidad después, porque yo podría haber dicho un quinto, lo lógico, porque habían cinco al comienzo. Pero eso hubiese pasado si yo devuelvo la pelotita a la bolsita. Sigamos avanzando. Por ejemplo, perdón, este es un ejemplo de combinaciones. Hay un caballero que tiene un traje gris y un traje azul. Tiene cuatro camisas, una blanca, una azul, una crema y una rayada. ¿De cuántas maneras distintas se puede vestir utilizando estas prendas si todas combinan? Es decir, él puede ocupar cualquier camisa y cualquier traje, porque todos entre ellos combinan. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Analizar la situación. Con el traje gris puede ocupar cualquiera de las cuatro camisas y con el traje azul puede ocupar cualquiera de las cuatro camisas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Les traje como la tablita, ¿ya? Como una tabla de doble entrada. Y ahí ustedes pueden visualizar. Acá arriba están las camisas y acá como horizontal están las camisas, vertical está el traje. Tengo traje azul, camisa blanca, traje azul, camisa azul, traje azul, camisa crema, traje azul, camisa rayada. Y luego lo mismo abajo. Traje gris, camisa blanca, traje gris, azul, gris, color crema, gris, rayada. Como todas las combinaciones quedan bien, lo que yo puedo hacer es analizar la combinación haciendo esta operatoria. Total de trajes por total de camisas, lo que me dio ocho combinaciones posibles. Se supone que el caballero si se pone el traje azul con la camisa rayada, él no se va a colocar encima el otro traje. ¿Ya? Él se va a colocar un traje y una camisa. El análisis de combinatoria, de combinar, de ir mezclando cosas, me facilitan algunos recuentos porque yo podría haberme editado el hacer una lista completa, aquí fueron ocho escenarios nomás, harían dos trajes y cuatro camisas, pero ¿qué pasa si hay un número infinito de combinaciones muy grandes? Voy a estar haciendo una lista uno a uno y no me va a dar el tiempo. Tiene que haber otra forma que sea mucho más corta. Me permite describir eventos que son difíciles de organizar. Pensemos en, por ejemplo, cuando se hacen las bodas, por ejemplo, cuando haya los planificadores de bodas, ocuparían este método, ¿cierto? Cuando tienen que organizar bodas de trescientas, cuatrocientas personas, ¿cierto? Porque empiezan ya, que se lleven bien, que no haya pelea en la familia, que estos se hablen, que no se hablen, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a hacer este tipo de combinaciones para darse cuenta de cuántas maneras posibles pueden organizar las bodas. Muchísimas. ¿Qué pasa entonces? Empiezan a reducir y a preguntar a los novios qué preferencia tienen, con quién quieren sentarse, y así empiezan a organizar las mesas. Veamos acá. Para esto, vamos a ocupar lo mismo que nosotros ya habíamos hecho en probabilidades, principio multiplicativo y principio aditivo. Ya, yo los traje para recordarlos. El principio multiplicativo ocurría, ¿cierto? Cuando yo tenía una operatoria y otra y otra y otra y otra me aparecía esta palabra y entre medio. ¿Verdad? Y yo iba anotando cada oportunidad de ocurrencia con un producto. Aquí me está diciendo si hay un primer suceso, un segundo suceso, N3, un tercer suceso, N4, un cuarto suceso, hasta el último que yo no sé cuál es. Por eso le puse NK sucesos porque yo no sé cuál es ese. El total de maneras posibles va a ser ir multiplicando. ¿Qué es lo que hicimos en el caso del caballero? Multiplicamos las camisas por los trajes y ahí me dio la cantidad total de combinaciones posibles. Un ejemplo. Esto es lo que se ocurría antes. Antes existían las patentes de dos letras y cuatro cifras y luego existieron o sea, hoy hasta el día de hoy existen las patentes con cuatro letras y dos cifras. Recuerden que las únicas que no participan en esta segunda combinación son las vocales. Ya, entonces vamos viendo principio multiplicativo. Aquí en ningún momento dice tú debes aplicar principio multiplicativo. No lo dice. Yo debo inferirlo porque debo comprender lo que me están pidiendo. Vamos viendo. Lo que a mí me piden tener es letra letra dígito 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 ¿cierto? Letra letra número 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 entonces yo tengo que analizar cuántas letras de la abecedario se contemplan veintiuno ¿cierto? Porque no estamos contabilizando en el primer extracto en la primera parte dejamos fuera ya las vocales y tampoco contemplamos la letra ñ ¿cierto? Si nosotros tuviéramos que contemplar las vocales tendríamos que decir A D C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z ¿cuántas combinaciones habrían? 27 26 ¿cierto? Pero para el caso del ejemplo nosotros no contemplamos ni la ñ ni la CH ni la doble L ¿verdad? Y las vocales las dejamos fuera Eso nos dio un total de veintiún letras Entonces tengo letras posibles veintiuno Letras posibles veintiuno ¿Por qué se repiten? Porque la patente PP si existía Q Q R R ML HJ Yo podía tener la misma letra Podría tener la patente PP 0000 Esa patente existió Por lo tanto era factible Y los dígitos voy del cero al nueve Entonces tengo veintiún letras en primer lugar y veintiún letras en el segundo lugar y diez dígitos y diez dígitos y diez dígitos y diez dígitos Si yo multiplico todo esto me da cuatro millones cuatrocientos diez mil combinaciones posibles que duraron durante muchísimos años Si ustedes recuerdan el cambio de patente de patente de patente fue quizá en dos mil doce dos mil diez más menos dos mil nueve quizá no lo recuerdo bien pero no fue hace así como no fue hace unos treinta años atrás fue hace muy poco tiempo porque era factible esta combinación en otros países recuerden que colocan una letra y cinco números o colocan tres letras tres números y así van jugando con esto ¿ya? ¿Qué pasa ahora si yo miro en la actualidad en la actualidad ¿cierto? tengo letra 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 número número letra y letra y letra y letra y número y número claro exactamente así son las nuevas matrículas son diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cien si ustedes se fijan en una patente bueno esto es para que lo sepan un poquito yo la otra vez conversaba justo esto con mi esposo cuando nosotros nos compramos nuestro auto y por primera vez pudimos conquistar un auto nuevo o sea del año como se dice ¿cierto? nos pasaron la patente nuestra patente era LT entonces nosotros conversábamos y decíamos oh que fuerte porque del año que comenzó esta esta el tema de estas patentes la primera patente tiene que haber sido BB BB 00 esa fue la primera patente con la forma actual de trabajar y todas las combinaciones posibles o sea toda esta cantidad de vehículos nuevos va a poder estar circulando en nuestro país y si ustedes se fijan de repente hablan de ya los vehículos terminados en tal año en tal sí dígito pero de tal año en adelante van con restricción porque claro es muchísimo son muchísimos vehículos nuevos pensando que están cero kilómetros ¿cierto? ya vamos en la patente L o sea hemos pasado por la combinación BB BB más todas las cifras BB BC más todas las cifras BB BB más todas las cifras y así sucesivamente o sea imagínense cuántos vehículos nuevos han circulado por nuestro país desde que se instauró este nuevo sistema probablemente la última combinación sea ZZZZZ99 el que tenga esa va a ser la última patente con esta nueva forma de combinar con qué lo querrán hacer a continuación no lo sabemos pero se dieron cuenta que pasaba esto ¿cierto? al principio dos dígitos cuatro letras ¿cierto? el ZZ9999 ese tiene que haber sido la última patente y comenzó la nueva la BB BB 00 hasta la ZZ ZZ99 entre esos dos conjuntos hay 19.448.100 posibilidades a mí me tocó la LT y algo más que no me la sé pero es fuerte principio aditivo era lo mismo que habíamos conversado con el O ¿se acuerdan? yo les decía puede ser esto o esto o esto así como que me da lo mismo el orden no importa filo el principio multiplicativo siempre como que implícitamente me dice que el orden va a importar yo quiero letra y letra y letra y letra y dígito y dígito es como obligatorio que parta letra en primer lugar letra en segundo lugar ¿cuál letra? no importa pero tiene que ser letra al principio por eso que es multiplicativo en cambio un O ¿cierto? donde no no importa obligatoriamente el orden sino que es como mira con que hay una polera un pantalón un short y una camisa yo feliz ve tú como ah listo entonces pues es aditivo porque no no hay una no me está obligando que haya algo estrictamente ya miremos acá un ejemplo una persona quiere comprar una lavadora entonces dice ya voy a comprar lavadora se me echó a perder voy a ver entre la marca Whirlpool Easy GE ¿cierto? General Electric y va a una tienda ¿cierto? se da cuenta que la marca Whirlpool puede presentarse de dos cargas o sea no hay como una lavadora Whirlpool disponible no hay de dos cargas y de colores entonces ¿qué es lo que hace él? analiza y saca la cuenta entonces por ejemplo aquí me dice puede presentarse en los tipos de carga en los colores y puede ser automática o semiautomática ¿cierto? ese es el mecanismo la del Easy presenta otra forma y la de General Electric otra forma ¿de qué manera esta persona puede comprar? entonces como él quiere comprar lavadora no le importa la marca no le importa el color no le importa el mecanismo él quiere comprar ¿verdad? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a sacar la cuenta ¿cuántas combinaciones hay en Whirlpool? tenemos dos cargas y cuatro colores disponibles y dos mecanismos entonces como yo lo voy diciendo dos cargas y cuatro colores y dos mecanismos por eso que yo lo multipliqué dos por cuatro por dos hay dieciséis lavadoras disponibles pensemos que hay una de cada forma hay una de ocho kilos color verde automática después ocho kilos color rojo automática no sé si me van entendiendo entonces como acá en este caso hay todas estas formas de combinar la lavadora Whirlpool la lavadora Easy hay de tres cargas en dos colores solamente y con los dos tipos de mecanismo entonces hay doce formas diferentes de poder buscar la lavadora Easy y la lavadora General Electric hay una carga disponible que viene solo en dos colores y solo hay un mecanismo entonces hay dos formas de combinar como yo quiero comprarme mi lavadora no me importa la marca no me importa el color y no me importa el mecanismo voy a sumar el total de posibilidades que me permitiría comprarla y yo diría mira voy a comprar una lavadora tengo treinta opciones disponibles escojo cualquiera porque a la larga el caballero solo quiere comprarse la lavadora ni siquiera fue diciendo no mira me gusta Whirlpool o Easy tiene que ser una de esas dos no él fue y quiero lavadora y allá se dio cuenta que vienen distintas cargas distintos colores distintos mecanismos y dijo ya siquiera me cualquiera la más barata por ejemplo y uno siempre dice eso cuando uno ve que llega y hay muchas combinaciones posibles y en el tamaño el tambor incluso el la el consumo de energía que te importa que sea el máximo consumo para el ahorro todas las cuestiones se te arman tantas combinaciones que a veces me dice recomiéndeme una a usted dígame usted cual puede ser y listo yo le hago caso al vendedor al que se supone que sabe ya entonces si aquí ustedes se fijan por principio multiplicativo yo saqué cada fila porque yo necesitaba saber cuántas formas de whirlpool podía tener porque yo debía escoger una con una carga y con un color y con un mecanismo por eso ocupé el y por eso ocupé el multiplicativo pero en lo global en el final del asunto solamente me interesó el principio aditivo porque era cualquiera no sé si se entiende hasta aquí si voy a asumir cierto como dice mi mamá silencio torno porque ahí me hablaron por el chat super gracias vamos viendo permutación y combinatoria ya una cosa que sabemos sobre situaciones de los eventos dependientes es que una acción va eliminando un resultado pero hay otro factor que tiene que considerarse aparte de esto cómo se organiza el resultado hay un orden que importa o da lo mismo porque una cosa es que me me interfiera un resultado previo eso es un tema pero la forma de organizarme también incide cómo lo vamos a hacer vamos a ir analizando vamos a tomar la misma situación que tomamos al principio se acuerdan de la fiesta con el nombre de los cabros chicos y de las bolsitas con las canicas la situación es la misma el evento es el mismo yo ya sé que son sucesos dependientes porque el ir extrayendo un nombre en el caso del primero hacía que en la bolsita hubieran menos nombres disponibles pero yo pregunto ¿importa el orden? ¿quién salga primero? ¿es un tema para mí? no importa porque yo creo que las cuatro personas estén en el mismo grupo no me importa quién fue primero quién fue segundo quién fue tercero quién fue cuarto eso da lo mismo entonces en este evento que es dependiente no importa el orden en cambio en el de abajo el sacar bolita roja y sacar verde el orden sí me importa ¿por qué? porque yo quiero sacar de esa manera obligatoriamente entonces en el primero voy a ver que da lo mismo la forma pero en el segundo sí importa la forma porque van a cambiar las probabilidades por lo tanto en el primer caso estaríamos hablando de una combinatoria en el caso inferior estaríamos hablando de una permutación hoy día nos vamos a quedar solo con combinatoria ya en la próxima clase vamos a ver permutación entonces combinatoria una combinatoria es un proceso en el cual yo quiero encontrar la cantidad de grupos que se pueden formar teniendo una consideración que no me importa el orden yo quiero combinar que en este primero o segundo no me interesa no es un tema para mí yo quiero combinar fenómenos solamente eso si ustedes ven aquí hay una fórmula y yo digo puxa profe pero es que esta fórmula se ve súper enredada no es súper sencilla de trabajar voy a tener un n que van a ser el total de elementos del espacio muestral el total grande y el r elementos va a significar la cantidad en la que yo quiero agruparme entonces el n va a ser el total de datos disponibles y el r va a ser el total de datos que yo quiero ir encasillando de cuántos grupitos quiero ir armando existen dos tipos de combinatoria la sin reposición y la con reposición en este caso en la primera que estoy viendo es una combinación sin reposición me voy a saltar ahí un espacio para que se vea diferente combinación sin reposición recuerden que esto se los voy a mandar al grupo ahí lo destaque en una combinación sin reposición no importan todos los elementos no importa el orden y no se van a repetir los elementos ¿por qué no se van a repetir? porque una vez que yo saco y lo dejo aparte este que dejé aparte ya no vuelve a ser parte del juego queda aislado acá yo tengo la fórmula de combinatoria ¿ya? una combinatoria de n sobre r puede anotarse de esta manera que está aquí o en su defecto de esta forma que está acá un segundo después lo veo porque estoy en clase perdón vuelvo tengo combinatoria es esta forma si se expresa en la calculadora por ejemplo la calculadora también te entrega pero hay que saber ocuparla si no se expresa de esta manera y en el numerador de la fracción va a ir n factorial ¿qué significa este n factorial? n factorial es una forma de escribir una multiplicación por ejemplo si yo digo lo voy a anotar aquí ya para que quede escrito pero igual después lo van a ver 5 factorial significa escribir 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso a mí me va a dar un resultado eso es un factorial ya claro pero es solamente hasta los naturales por eso que aquí dice con n y r perteneciente a n o sea solamente hasta el número 1 no se contemplan ni los negativos ni el 0 ya es solamente para números naturales entonces ¿qué estoy diciendo? el 5 factorial que me lo tomé de ejemplo corresponde a multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1 si ustedes se fijan de cada momento al otro va disminuyendo la cantidad en una verdad porque se supone que fui ocupando un espacio veamos un ejemplo con números para que quede más claro perdón ahí pregunta de prueba en una clase de 35 alumnos yo quiero elegir la directiva de curso que hayan 3 alumnos ¿cuántas combinaciones puedo armar? ¿por qué yo sé que este caso es una combinatoria? lo vamos a leer y vamos a entender porque es una combinatoria sin reposición por ejemplo yo tomo la lista de mi curso este curso que yo tengo aquí en Zoom y por ejemplo yo voy a decir la Maite va a ser la presidenta ese conjunto estoy formando Maite presidenta ¿la Maite puede ser secretaria? si ya es presidenta si es una sola persona no, no puede una sola Maite ¿cierto? entonces yo por eso sé que es sin reposición porque una vez que yo tomé el nombre de la Maite no lo puedo volver a ocupar porque ya tiene un puesto ¿qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? tenemos que entender el cómo ir desarrollando esta fórmula y lo vamos a plantear atención aquí ahí sí tengo 35 alumnos en total ¿cierto? 35 alumnos en total y quiero formar grupos de A3 entonces voy a anotar por fórmula nótese que la fórmula estaba acá arriba ya esto yo me lo tengo que aprender numerador N factorial denominador van a ir dos factoriales N menos R por R factorial entonces voy a tener N factorial en el numerador denominador N menos R factorial por R factorial ya sé que a lo mejor ya sé que a lo mejor usted me dice profe tantos factoriales pero aquí lo vamos a ir viendo 35 en el numerador en el denominador voy a decir 35 menos 3 que van a ser 32 por 3 factorial hasta aquí hasta aquí todo bien este 35 que está acá arriba yo debería decir 35 por 34 por 33 por 32 por 31 por 30 por 29 y voy a estar así hasta el 1 chuta es muy largo de qué manera lo puedo abreviar fijándome en este detalle en que si digo 35 por 34 por 33 y en vez de seguir avanzando de 1 en 1 escribo 32 factorial lo voy a poder eliminar con el 32 que se me forma abajo porque este 32 factorial que está en el numerador implica 32 31 30 29 28 27 bla 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 más todos los de abajo entonces puedo ir borrando elementos rápidamente borré el 32 numerador con este 32 en el denominador y este 3 factorial yo le digo 3 por 2 por 1 entonces al final me va a quedar 35 por 34 por 33 que son el puesto del presidente el secretario y el tesorero ¿cierto? sobre un total de 3 por 2 por 1 yo multiplico el numerador multiplico el denominador y me da 6545 combinaciones posibles de esa manera de esa manera yo puedo formar directivas de curso ahora ustedes pregúntense si ustedes hubiesen estado en el colegio ¿habrían estado un día entero armando este tipo de combinaciones? imposible ¿qué es lo que uno dice? ¿a quién se ofrece? votemos porque es la forma más rápida de saber qué directiva voy a tener sin tener que pasar por todas las combinaciones habidas y por haber este es el total de combinaciones que existirían miren aquí en un tercero ese curso dejó la sala sucia se ofrecen a ordenar la sala 14 personas 14 dijeron ya yo me ya yo me crezco ya fino ¿cuántos grupos de 5 personas puedo formar? ¿me importa quién está? no me interesa que hayan 5 personas limpiando pero cuando una persona sale a limpiar no puede estar en el mismo o sea no puede estar ella sola limpiando 5 veces porque es una persona por eso que es una combinatoria sin reposición ¿y cómo lo armo? 14 sobre 5 y digo numerador 14 factorial denominador 14 menos 5 me da 9 por 5 factorial ah y aquí arriba comencé 14 por 13 por 12 por 11 por 10 si ustedes se fijan aquí ya tengo 5 puestos por lo tanto yo puedo decir tengo que ser inteligente si quiero armar grupos de 8 debo armar los primeros 8 dígitos y los que queden los agrupo en un factorial porque sé que los voy a poder eliminar porque yo quiero llenar 8 plazas y en este caso quiero llenar 5 puestos de trabajo puesto número 1 con 14 puesto número 2 con 13 puesto número 2 con 12 puesto número 4 con 11 puesto número 5 con 10 personas y todos los elementos que quedan los agrupo en este factorial del 9 porque sé que podré borrarlo con el del denominador y el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 simplifico los 9 y me queda esta expresión multiplico numerador multiplico denominador me queda 2002 obviamente si ustedes lo ven aquí tendrían que esta pregunta que va a salir en la PDT por ejemplo no voy a tener calculadora por lo tanto ¿cómo resuelvo rápidamente? mirando 5 ¿cierto? por 2 vale 10 ¿verdad? y yo lo podré borrar con el 10 que está acá arriba tengo un 4 que está aquí con un 3 que está aquí que lo podré simplificar con el 12 que está acá arriba entonces yo tendré que multiplicar 14 por 13 por 11 multiplico esas 3 cifras solamente porque logré ir simplificando siempre tengo que ir viendo la opción de ir simplificando elementos ya eso es lo importante pero uno para poder ir simplificando elementos tiene que ir analizando la estructura que va a tener miremos aquí una organización de una escuela tiene 30 miembros ¿de qué manera puedo escoger un orden para las entrevistas si son de 4 grupos las personas? ¿cómo lo vamos a hacer? identificar si es combinatoria o permutación como aquí dice no me importa quién esté en el comité de los 30 críos que tengo aquí para trabajar quiero 4 así como solo 4 no me importa cuál ah listo entonces combinatoria porque no existe una elección no es que yo quiero que haya una mujer en primer lugar no estoy hablando de distinciones sino que yo quiero que mi grupo sea de 4 es una combinatoria y va a ser sin reposición obviamente porque una vez que la persona ocupe el puesto no puede volver a ocupar otro ¿qué hago entonces? veo existen 30 opciones en la primera sacada ¿cierto? porque son 30 personas 39 personas y después pueden venir 29 y después 28 y después 27 si ustedes se fijan no estoy ocupando la fórmula de combinatoria estoy pensando en que no me la sé no sé se me olvidó ¿ya? entonces armé sin querer queriendo el numerador 30 por 29 por 28 por 27 pero ese producto nos da todas las formas habidas y por haber de la life pero yo quiero que mi grupo sean de 4 personas entonces voy a ser mucho más acotado por lo tanto voy a ver esas 4 personas que pueden ser una persona en el primer lugar 4 después pueden haber 3 personas después 2 o 1 y si yo ahora lo analizo esta cifra tendré que hacer la división y me dará un total de 27.405 casos pero yo no lo entendí así me gustó más con la fórmula apliquemos la fórmula ¿cómo quedaría? analizo la combinatoria de 30 sobre 4 y digo 30 en el numerador y en el denominador digo 30 menos 4 por 4 factorial y tengo 30 por 29 por 28 por 27 por 26 factorial porque me di cuenta que este 30 menos 4 que está en el numerador también es un 26 factorial y anoté el 4 4 por 3 por 2 por 1 simplifico los factoriales de 26 y me da la misma expresión que tenía en un comienzo 27.405 entonces yo puedo ocuparlo por principios o ocupar fórmula de combinatoria ¿dónde está el tema? en leer el encabezado el encabezado no no especifica que quiere un orden cuando yo quiera hacer permutación lo más probable es que el encabezado me lo infiera pero me gustaría que fuera de esta forma hay un orden permutación aquí no mira que hay 30 escógete 4 y trabaja con ellos está lo mismo con quien tú veis ah listo entonces como no importa el orden yo puedo ordenarme de todas estas cantidades siempre en el encabezado va a ir la información acá no dice en ningún momento oye pero a mí no me importa el orden no lo dice pero yo debo leerlo porque en ningún momento me dice escoge ese orden la omisión de la información en este caso hace que yo pueda asumir o infiera que es sin orden puntual ¿ya? y está la combinación con reposición que viene dada por esta fórmula donde no se consideran los elementos no importa el orden pero sí se pueden repetir y aparece un ejemplo aquí 5 me faltó una ahí perdón en una pastelería hay 5 tipos de pasteles si se escogen 4 ¿de qué manera puedo combinar? como los pasteles si se pueden repetir yo puedo escoger lúcuma, 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 lúcuma porque yo quiero comer pura lúcuma por el pastel aquí puede haber reposición siempre en los casos de que se quieran armar comité, directiva formas de escoger la ropa casi siempre son sin reposición ¿ya? ¿cómo lo voy a hacer? planteando la fórmula fíjense aquí 5 más 4 menos 1 o sea tengo 8 factorial 5 menos 1 por 4 factorial 5 menos 1 4 por 4 y voy a decir 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial ¿verdad? y voy a poder borrarlo con este 4 factorial de acá abajo y aquí voy a tener 4 por 3 por 2 por 1 o sea ¿de cuántas formas yo puedo escoger los pasteles? de 70 formas posibles porque a mí si yo quiero comer pura selva negra me da lo mismo voy a escoger de los 5 tipos de pasteles solo selva negra porque es el que me gusta y que fue a eso se refiere entonces puede ser combinatoria con reposición que son muy poquitos los casos la mayoría de ellos se ocupa el sin reposición como les mostré en el ejemplo entonces para poder liberarlos ¿cierto? la clase de hoy día quería mostrar el principio de combinatoria ¿cierto? que si se dan cuenta no es difícil de trabajar porque el encabezado a mí me habla me dice mira quiero que haya esta forma de organización pero no me importa el orden escoge tú tú ve tú decide ah listo yo puedo tener el total de opciones posibles ahora me sirve por supuesto para saber de cuántas maneras posibles si lo queremos ocupar como una probabilidad ahí cambia la pregunta ya lo vamos a ver más adelante cómo podríamos introducir el cálculo de probabilidades con este escenario ¿ya?